La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un fraternal saludo a ustedes hermanos que nos siguen a través de esta transmisión Les invitamos a que ustedes también abran su corazón y que también esta transmisión La compartan con sus amistades porque hay mucha necesidad, hambre y sed de conocer al Señor Quien está vivo y lleno de poder Y hoy estamos aquí, este pueblo está aquí con esa bendición de estar frente a nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto creen que ahí está el Señor? Ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad Este lugar es un lugar santo porque aquí mora la divina presencia del Señor Bendito sea el Señor Y yo tengo una palabra que me la presentaba el Señor Quiero darme lectura para dar inicio a este círculo de oración bendito sea el Señor Está en Santiago capítulo 5 versículo 13 en adelante Dice así Hay entre ustedes alguno desanimado que rece Está alguno alegre que cante Irnos a Dios Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia Que oren por él y lo hujan con el aceite Con este frío, ¿verdad? La monita como que se frisa Pero nuestro corazón debe estar en ese fuego La oración Pues así, en el nombre del Señor La oración hecha con fe Oigan lo que dice la palabra de Dios La oración hecha con fe Salvará al que no puede levantarse Y el Señor hará que se levante Y si ha cometido pecados Se le perdonarán Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Fuerte ese aplauso Para el Señor Rey de Reyes Y Señor de Señores Hoy nuestro corazón nuevamente Está en esa presencia Ardiendo En ese fuego de la presencia de Dios Como dice su palabra Entre nosotros Hay alguien, ¿verdad? Que tal vez viene a darle Gracias, gloria A Dios Por lo que ha hecho Tal vez Un familiar Encontró esa sanación Y hoy vino A pesar de esa nieve A pesar de lo De la acumulación de nieve Y agua que hay afuera Pero dijo, no El lugar de estar en mi casa Es más importante Y yo ir darle gracias a Dios Ahí en su presencia Bendito sea el Señor Tal vez alguno de nosotros Tiene algún familiar Que necesita una oración Así como yo Por mi madre, ¿verdad? Que estoy continuamente En esa oración Y yo confío En el Señor Que Él Tiene esa sanación Al tiempo del Señor Así como cada uno de ustedes Bendito sea el Señor Por eso hoy Queremos disfrutar Esta noche Que será de mucha bendición ¿Cuántos creen que esta noche Será de mucha bendición? Amén Bendito sea el Señor No sé por qué Pero como no los encuentro Muy convencidos A ver con el corazón En la mano Así espiritualmente Diciendo Yo creo en Dios Y Él está aquí Y está vivo Y lleno de poder Bendito sea el Señor Por eso vamos a invitar Al Ministerio de Música Que nos canten Unos cantos De avivamiento Porque nosotros Queremos gozar En la presencia de Dios Fue de hermanos Fue de espiritual Adelante hermanos Esa presencia Dime hermano a que tú Veniste Yo vine a la calle Dime hermano a que tú Veniste Bienvenido Con el amor Yo vine a yo vine a Yo vine a varar Yo vine a yo First ¡Gracias! 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 mi Cristo mi Cristo mi Dios mi Dios mi Dios cuéntese aplauso al Rey y reyes y señores señores amado a Jesús al Dios está aquí con ese sujalá aquí en el capítulo 18 en el capítulo 20 donde vosotros están reunidos ahí está y aquí está el Señor bendito sea el Señor vamos a aclamar esa presencia